En el manejo de una plantación de cacao es importante regular el crecimiento de las plantas para darles la estructura anatómica y las condiciones físicas adecuadas para obtener un buen comportamiento productivo. La regulación se hace a través de la poda del tejido vegetal de la planta. En general se considera que hay varios tipos de poda. Está la poda que se realiza durante los primeros tres años de la plantación, la cual se conoce como poda de formación temprana. La poda de mantenimiento es la que se realiza en la planta durante su vida productiva para regular su crecimiento, desarrollo y darle sanidad a la misma. Sin embargo, cuando las podas mencionadas no se realizan con la frecuencia necesaria y en la forma correcta, el manejo de la plantación se vuelve más difícil y después hay que hacer un mayor esfuerzo para la recuperación de los árboles, ya que estos crecen sin control. En este caso debemos realizar la poda de rehabilitación. En esta ocasión le vamos a hablar de la poda de formación de los árboles con el propósito de adquirir la estructura adecuada que permita sostener la producción futura de los árboles tal como lo hemos mencionado anteriormente. Empezaremos diciendo que cuando una planta se propaga por injerto de parche, la tendencia de crecimiento es inclinado o subhorizontal tal como se muestra en la siguiente planta. Y eso ocurre porque la rama de donde se obtuvo la yema para hacer el injerto, tiene un crecimiento lateral o inclinado en el árbol. Debido a que el nuevo brote tiende a tener también ese hábito de crecimiento, es necesario educarlo o inducirlo a un crecimiento vertical para que conforme una buena estructura de la planta. Esta inducción es necesaria hacerla desde temprano, desde que el injerto empieza a crecer en el vivero. En este caso, la corrección del crecimiento se hace mediante el amarre del brote para acercarlo a la porción del tallo del patrón. Este amarre se hace generalmente usando una porción de la misma cinta plástica que se usa en la identificación del injerto. El amarre se mantiene así durante todo el tiempo que la nueva planta está en el vivero. Cuando la planta sale del vivero y se trasplanta al campo definitivo, ahí hay que continuar induciendo el crecimiento hacia arriba, en la medida que el injerto crece. En este caso, es necesario inflar estacas que se clavan al lado del injerto al momento del trasplante, para que en esta estaca se amarre el brote y le sirva de tutor. De esta manera estamos corrigiendo la tendencia que tiene el injerto de crecer en forma semi-horizontal o inclinada y evitar también el arqueo de las primeras ramas formadas. Hay que estar pendiente de que el tutor esté funcionando hasta la edad de un año en el campo. Una vez que la planta adquiere un año, ya se hace necesario iniciar la poda de formación. Tal como lo hemos manifestado anteriormente, el propósito de la poda de formación es lograr una apropiada estructura de las ramas productivas de la planta, buscando un equilibrio en la disposición de las ramas principales o ejes productivos y la regulación del crecimiento vegetativo. Es importante reiterar que esta poda se recomienda realizarla un año después de trasplantada la planta y después hacerla dos veces al año hasta que las plantas alcancen los tres años de edad. En la poda de formación se usan dos herramientas básicas que es la tijera de podar de mano y la descornadora o tijera de mango corto. A continuación les mostraremos lo que se debe hacer en la poda de formación de las plantaciones clonales de cacao. Debemos seleccionar las ramas inferiores, las que estén mejor ubicadas, dispuestas en forma de X, formando una especie de candelero. El resto de ramillas se deben podar, así como las que surjan muy juntas, débiles, en la parte ya sea media o en la parte superior. También se deben podar las ramas que crezcan extendidas y mal dirigidas hacia la parte externa e interna del árbol. Cuando eliminamos todas las ramillas, descongestionamos la copa, estamos facilitando y regulando la entrada de luz solar al interior de la plantación. Asimismo estamos permitiendo un mejor flujo del aire dentro de la planta y de la plantación en general. Ambas cosas son buenas para la prevención de plagas y de enfermedades. Las ramas muy extendidas o desplayadas hacia los lados las podamos o despuntamos para evitar que rocen con las ramas de los otros árboles o se arqueen hacia el suelo por su propio peso. No olvidemos que las ramas principales bien ubicadas, pero con crecimiento hacia los costados o con tendencia a agobiarse, las debemos reorientar en esta etapa que tienen aún flexibilidad. Para lograr esto amarramos una cuerda entre ellas y para enderezarlas de manera que formen una especie de cono o embudo. Finalmente debemos regular el crecimiento vertical de la planta, para conservar una altura manejable del futuro árbol, esto se consigue mediante la práctica del despunte de ramas con tendencia a dirigirse hacia arriba. Es importante tomar en cuenta lo siguiente, los cortes deben hacerse al ras del tronco inclinados o chaflaneados. En los despuntes se recomienda realizarlos en los puntos de crecimiento de una o dos ramías axilares para que no queden puntas de ramas o chuzas y evitando de esta manera que estas causen accidentes en la integridad de los trabajadores. Después del primer año las podas deben hacerse al menos dos veces por año en forma moderada y cuidadosa, limitándose a entresacar las ramas y ramías muy juntas, mal dirigidas, entrecruzadas y algunas débiles conocidas como plumillas. El árbol de cacao se debe manejar con esta altura promedio de unos 3.5 metros. Esta es una planta de aproximadamente tres años donde está bien definida la arquitectura o la estructura productiva, consistente en tres ejes o ramas principales. Este sería un primer eje, un segundo eje y un tercer eje como ramas primarias que surgen a escasos centímetros del cuello de la raíz. Entonces como pueden observar está en estapa de floración y por lo que muestra hasta el momento esta va a ser la concentración mayor de frutos que va a tener el árbol, tanto acá en este eje, en este, en este y luego comienzan también a fructificar en estos ejes secundarios. Pero los principales o los más productivos son este, este y este. Y la conformación que adquiere es la forma de un embudo, forma cónica, formando ángulos de 45, un poquito más de 45 grados. Cuando la planta alcanza los tres años y se le ha dado la forma adecuada, entonces lo que sigue es conservar esta estructura formada, lo cual se hace a través de la poda de mantenimiento. Recuerde que es importante que en las actividades en la parcela se incluyan las buenas prácticas agrícolas como registro de actividades por lote en una bitácora, registro de datos climáticos de precipitación pluvial y temperaturas máximas y mínimas, enfundar la herramienta con filo para evitar accidentes, afilar y aceitar las herramientas y mantenerlas en buen estado para un funcionamiento adecuado, limpiar las herramientas después de finalizadas las actividades, guardarlas en su respectivo lugar, usar pantalones largos y botas, disponer de un botiquín de primeros auxilios y contar con un suero antiofídico. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!